¡Castigador! Y aparte es Capron, por eso tiene este lugar ganado. La leyenda se sigue escribiendo, luchador rudo de fin escapa, Alcorón Julio. Y esto le está dejado del cine, lo ha cambiado por su pasión, que es la lucha libre, ¡Mascarita Nena! ¡Mascarita Nena! En el cuadro de los campos, la sensación, joven revelación, el poderista Palawa, ¡Mercurín! Y si quieren metralla, él la tiene, si quieren música, si quieren lucha libre, él la tiene, ¡Bengador! Y próximo a Irsa Capón, yo le patrocino el viaje, es el Rey sin Corona, ¡Cobre! Este es un... ¡Palomitas! Esta es... la primera, primera caída. noticia CGT, yo le saco de montaña... ¡Paramita ¡Palomita! ¡Palomita! Están rindo, el poderista... ¡Palomita... ¡Gracias! 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 ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Toma, catecureados! ¡Órale puto, es catecureado a la edad de la abuela! ¡Por eso no grita! ¡Por eso no grita, por eso no grita, por eso no grita, por eso no grita. ¡Por eso no grita, por eso no grita. ¡Por eso no grita, por 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 eso no grita, ¡Gracias! 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 ¡Acuérdate que te esperan en Querétaro, juees! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracan al borracho! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sacan al borracho! ¡No mames, solo si se pegaste! ¡Gracias! 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 ¡Gracias bro! ¡Gracias! ¡Gracias bro! ¡Vamos! ¡Gracias bro! ¡Gracias bro!